Bueno, y ya están conmigo estos tres talentosos y guapos jóvenes que conforman la banda de pop electrónico Mint. Así que le doy la bienvenida a, primero por aquí está Fede, Cash y Nico. Qué bueno tenerlos acá con nosotros. Hola, muchas gracias. Gracias. Me encanta mucho el dinamismo y la propuesta musical de Mint, porque se va con un tema de pop, pero muy internacional, cogiendo esos acordes y esa música que están haciendo grandes estrellas como Justin Bieber, como DJ Snake. Cuéntanos un poco de cómo surge esta propuesta de Mint, ya va para dos años. Sí, bueno, pues la verdad, Mint empieza en el 2015, cuando después de graduarnos, Nick y yo, decidimos cómo hacer algo más comercial, algo que no se haya escuchado tanto antes aquí en Colombia. Entonces decidimos empezar a reunir como las bandas que nos gustaban, las canciones que nos gustaban, y empezar a sacar covers de esas canciones. Entonces así básicamente surge Mint. Surge Mint, y después tienen ustedes como un primer intento y un primer sencillo que suena muy bien, empieza en las plataformas digitales o en las redes sociales, pues empieza como a gustar, y yo creo que ahí dijeron, oiga, este experimento como que está funcionando, tiene un buen nicho, y ahí como que yo creo que se entusiasmaron y dijeron, vamos pa'lante con esto, ¿cierto? Sí, claro. ¿Cómo sucedió? Ah, ustedes dos son hermanos. Sí, 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 somos hermanos. Hermanos y un amigo. ¿Cómo se involucraron y digamos cuál es la participación de cada uno dentro de la banda? Bueno, yo soy el cantante, vocalista, es el DJ, DJ Catch, y Fede pues es el baterista encargado de las percusiones. Y la autoría de las canciones, ¿cómo sacan las letras? ¿Quién las hace? Bueno, pues realmente nos reunimos siempre en el estudio a componer entre los cuatro, o sea, nosotros tres y el productor. Ok. Y sale un trabajo de un día completo por canción, entonces nos ponemos a escuchar mucha música, a contarnos historias que nos han pasado y eso, y pues se van creando las canciones. Claro, como esta que nos vienen a presentar hoy, que se llama Lo Sé, y pues bueno, queremos primero oírlo aquí en una versión acústica, porque esto pues obviamente tiene beats electrónicos y todo este tema, pero aquí pues nos hace Mint una versión especial y original para la revista. Así que adelante. Ok. Un momento que no paro de invocar En cada cuadro tu recuerdo ahí está Y no sé por qué nos tuvimos que perder Si todo iba tan bien Sería bueno volvernos a ver Y yo lo sé Que tú lo deseas Y yo lo deseo también Yo lo sé Vivirlo de nuevo Aunque sea por última vez Yo lo sé Lo sientes y lo siento Yo lo sé Pa, para, pa, 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 pa. ahí está una muestra que bueno, esta canción le ha ido muy bien está sonando muy, digamos que muy bien han tenido presentaciones muy exitosas esto de la percusión de Angola que es Kizomba ustedes se la involucran un poco al tema ¿por qué? ¿de dónde viene? bueno, la Kizomba es un ritmo que se ha vuelto muy popular tú ves digamos en la escena americana, digamos lo que está haciendo Justin Bieber, lo que hizo con su último álbum mezcló un poco de ritmos latinos con el pop que se está dando allá entonces nos pareció bastante como chévere pues intentar eso acá con música en español entonces la Kizomba es como dices es un ritmo tropical súper chévere y sobre todo para esta canción nos pareció que cuadraba espectacular entonces eso es lo que le permite a uno como quererse mover suavecito con el tema digamos en el tema de la juventud yo creo que ustedes han calado muy bien en todo lo que es colegios todos los fans sobre todo las chicas que los siguen muchísimo a través de sus redes sociales ¿cómo hacen ustedes digamos para para mantener ese vínculo con todas estas esta fanaticada porque además ahora les toca muy más fácil digo yo por todo lo de las redes sociales la tecnología y estas herramientas digitales que pues los hacen un poco vincularse más ¿no? sí claro las redes sociales para nosotros han sido vitales desde el inicio de pues desde que creamos Mint porque así la gente sabe como dónde contactarnos nosotros muchas veces le respondemos a la gente como por ejemplo esta mañana nos preguntan sobre un club de fans en Perú ya estamos llegando a Perú ya tienen club de fans ya sin saber entonces las redes sociales han sido como algo muy 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 importante para nosotros y es como un regalo de de pues de la era en la que vivimos para nosotros ahorita claro claro y eso pues digamos que lo están aprovechando muy bien artistas tan jóvenes como ustedes que ya quieren dedicarse a la música y al arte y bueno pues hoy nos presentan este buen trabajo discográfico vamos a terminar con el video de Lo Sé perfecto ¿dónde se grabó? un poquito bueno pues el video lo estuvimos grabando realmente en un estudio todo el video se desarrolló en un estudio con pantalla verde que se llama croma pues nos dio esta idea porque hicimos algo diferente no lo típico como de la calle y eso sino queríamos meterle muchos efectos visuales y pues estuve desarrollando ahí realmente se grabó solo en un día pero pues igual es algo novedoso y distinto también un poco para la propuesta de Mint que ustedes también pueden seguir y los chicos que están viéndonos hasta ahora pues también pueden buscar esta propuesta a través de las redes sociales ¿cuáles son? bueno en todas las redes sociales nos pueden encontrar como arroba mintmanco entonces digamos en Instagram estamos subiendo historias a diario subiendo fotos videos en Facebook también pueden ver nuestra actividad y las canciones y con esa música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Spotify Deezer iTunes en todo en todo lado bueno pues chicos éxitos felicitaciones por esta nueva propuesta que les acaba de ir bien que sigan conquistando corazones de muchas 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 chicas allá que pues se identifican con cada estilo porque cada uno es diferente esto es lo bueno de estas bandas juveniles que cada uno tiene como su look tiene su estilo tiene su aceptación ¿no? bueno pues con mint llegamos al final de esta emisión a ustedes muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este espacio relajado positivo del canal uno recuerde que tenemos muchas páginas para usted buenos invitados musicales como siempre síganos en arroba la revista cmi beso gigante para todos bendiciones y los dejamos con el video de mint y su canción lo sé chao 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 hay un momento que no paro de invocar en cada cuadro tu recuerdo ahí está y no sé por qué nos tuvimos que perder si todo iba tan bien sería bueno volvernos a ver y yo lo sé que tú lo deseas y yo lo deseo también yo lo sé vivirlo de nuevo aunque sea por última vez yo lo sé lo sientes y lo siento yo lo sé